A las 17.48 horas, esta tarde el avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile que viajaba a Juan Fernández perdió contacto. Se confirma que el accidente y el choque del avión en el mar fue de tal magnitud que nadie pudo sobrevivir. El navegante murió en su mar. Las historias de la vida son motivo de emoción. Algunos de sus finales son imposibles de comprender. Lo importante de estas historias es que las que persiguen un sueño generoso son inmortales. No soy la misma de ayer. Las cosas no son como antes. La vida me ha hecho crecer valorar lo más importante. La vida me ha hecho crecer. No vuelve por lo malo porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo tener. Por la luz que a mí me guía. Mis tristezas y alegrías. Te doy gracias por la vida. No vuelve por la vida. No vuelve por lo malo. No vuelve por lo malo. No vuelve por lo malo. Tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer, por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mi me guía, mis tristezas y alegrías, te doy gracias por la vida. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer, por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mi me guía, mis tristezas y alegrías, te doy gracias por la vida. 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 El primer día en que estuvo en la televisión, siempre dijo presente a esta Teletón, y en espíritu, esta noche, tú también estás aquí, Felipe. Muy buenas noches, don Francisco, aquí estoy, en Arica, tremendamente contento, usted ve cómo está deprendido el público, me ha tocado estar aquí, compartiendo con la parte norte del corazón de los chilenos. Y este aplauso enorme para todos chilenos de Arica, Arica hoy día, va a demostrar que es una ciudad maravillosa, es una ciudad solidaria. Felipe Camiloaga, el aplauso para él. ¡Lucyano Bello! Orgulloso, pero orgulloso de corazón de haber sido parte de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón muchos años más, de todas maneras. Orgulloso, pero orgulloso de corazón de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón. Orgulloso, pero orgulloso de corazón de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón. Orgulloso, pero orgulloso de corazón de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón. Orgulloso, pero orgulloso de corazón de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón. Orgulloso, pero orgulloso de corazón de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón. Orgulloso, pero orgulloso de corazón de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón, y me gustaría seguir siendo parte de la Teletón. Orgulloso Monroe, a esas 21 personas que iban en ese avión para entregar amor a los chilenos. Solidaridad. Y ella, Isidora, nos representa esta noche. ¿Verdad? ¿Estás contenta? Muy contenta, don Francisco. Bueno, don Francisco, yo estoy muy orgullosa de hacerle este homenaje tan grande, tan simpático, tan, por ejemplo, tan amoroso, para recordar a Felipe Caminoa. ¡Aplausos! Es el esfuerzo que hacen todos los días los niños que se atienden en 11 regiones del país y próximamente en 14 regiones, 3 institutos por construir. Esa es nuestra responsabilidad de esperanza, de fe, para aquellos que la necesitan. Gracias por lo que usted ha hecho por su nieto, que representa a todos los padres, abuelos, hermanos y familiares de quienes necesitan rehabilitarse. Muchas gracias, don Francisco. Es un gran honor estar frente a usted. Este, para mí, es un premio también. Muchas gracias. Don Julio nos va a entregar la primera donación de la noche, que él ha traído con mucho esfuerzo, junto a Cristian y a su familia, 61.950 pesos. Y cuando dijimos al comienzo que todos los pesos son importantes, así también los 27 auspiciadores nuestros, los que nos han acompañado en los últimos años.